La verdad que con mucha alegría aquí junto a los vecinos, al presidente del Consejo Deliberante, a funcionarios que han hecho posible esta importante obra porque son dos arterias fundamentales que atraviesan la ciudad de este a oeste y por supuesto modificando el sentido de la calle Viamonte y de la calle Lavalle, en total más de 42 cuadras, más de 170 artefactos que permiten por supuesto mejorar la circulación con una dinámica que tiene que ver con el crecimiento poblacional pero también el crecimiento comercial que ha tenido esta calle Lavalle tan importante que permite por supuesto que con un solo sentido de circulación los vecinos estén mucho más seguros y mucho más tranquilos y puedan desarrollar la actividad habitual. Así que con mucha alegría, 42 cuadras dentro de este plan urbano ambiental y sobre todo en la reconversión lumínica en la que estamos también lanzando proyectos muy importantes que tienen que ver con avenidas que hay que transformar la iluminación LED porque sabemos el compromiso que tenemos desde el principio de generar esta conducta ambiental entre todos. Por supuesto agradecerle a la cantidad importante de vecinos que nos están acompañando en este día porque es una alegría, es una fiesta poder inaugurar una obra y generando trabajo porque esto genera muchísimo trabajo. ¿Se estudian otros puntos de la ciudad con cambios así significativos? Siempre hay propuestas de los vecinos y obviamente se ha ido modificando. En esto tienen que ver los barrios nuevos que se van incorporando y que también es necesario analizar los sentidos de circulación y siempre estamos abiertos a poder conversar con los vecinos y poder escuchar la propuesta que tienen todos.